Muy buenos días y bienvenidos una jornada más al canal YouTube del broker ActiveTrade. Con ustedes Miguel Ángel Ruiz, soy analista independiente y colaboro con el citado broker. Ubicado en la jornada del jueves 6 de junio, procedo a analizar a Google. La mercantil del Nasdaq Alphabet, la antigua Google, nos ofrece esta semana una brecha bajista en forma de hueco, provocada en principio por una serie de interrupciones durante la tarde del domingo, en una amplia gama de servicios que presta el gigante tecnológico. Este movimiento podría hacer que el mercado analizase el activo en una perspectiva más amplia, llevando su gráfica a temporalidad semanal. En este sentido, tras el último impulso alcista generado al salir de la zona de rango, provocada en agosto del año 2017, la mercantil marca nuevos máximos históricos sobre los 1.285 dólares y además testeados en dos ocasiones tras exquisita corrección. La creación del mencionado hueco próximo al 3.5% hizo que los precios visitaran el soporte de los 1.043 dólares, coincidiendo dicha banda con el 38.2% de retroceso correctivo Fibonacci. Ahora mismo el mercado podría estar expectante en alfabet de dicha zona y ver si es capaz de respetar y sujetarse en la misma. Importante en este sentido, cierres semanales por encima de la misma. Por el momento es posible que no exista riesgo de cambio de tendencia en la acción, siempre y cuando las cotizaciones no vulneren la última gran onda correctiva, situada en los 991.25 dólares, coincidiendo esta además con el 23.6% de retroceso correctivo Fibonacci. Refrescarles que el broker ActiveTrade ofrece en su plataforma online ActiveTrade comisiones cero en la operatoria con acciones hasta el próximo 23 de septiembre. Por mi parte nada más, darle las gracias por la atención prestada y no olviden efectuar una muy buena gestión monetaria. Gracias por ver el video.